¿Eres de las personas que siente el deseo de conocer más de la Palabra de Dios? ¿O que se encuentra con un texto bíblico y le cuesta comprenderlo? Pues como Escuela Bíblica Católica de Suba tenemos una invitación muy especial para ti y es formarte en las Sagradas Escrituras. Tenemos tres opciones en diferentes horarios. Los miércoles a las 9 de la mañana, comenzando el 3 de julio. El Evangelio de la Oración, San Lucas. Los viernes a las 7 de la noche, comenzando el 5 de julio. El Libro de los Signos, Evangelio según San Juan. Y los sábados a las 10 de la mañana, comenzando el 6 de julio. ¿Cómo descubrir las promesas de Dios en la Biblia y recibirlas? Estos espacios de formación tienen una duración de 10 clases. Y lo mejor, puedes participar de ellos de manera virtual o presencial. Si quieres obtener mayor información, puedes comunicarte a la línea WhatsApp más 1-954-544-0598. Y recordemos lo que nos dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¡Te esperamos!